La Vida A mí no me va a importar Porque el día que se me acabe Ya no volverá jamás La vida que vivo yo Nomás la tengo prestada Que el día que me la quiten No voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué sirvió ser un santo? Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar La Vida La Vida No voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué sirvió ser un santo? Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Al final No voy a llevarme nada Como una cruz bien clavada Y se nos haga el final La Vida